Objetos malditos que abren puertas a demonios. Esto es una cuestión que hay que analizarla. Muy, muy profundamente y detalladamente. Hay objetos, hay cosas que muchas personas y cristianos tienen en sus casas y estas cosas, objetos, adornos. Llámese como se llame, que tú has metido a tu casa. Tal vez son la causa por la cual los demonios pueden entrar y salir de tu casa, por la cual oyes cosas. Estás enfermo, estás viviendo una situación de desespero, angustia, estás viviendo alguna cuestión extraña. Y la razón de esto es que tal vez tienes en tu casa algo con que los demonios se pueden conectar. Los demonios, los brucos, los satanistas, los santeros, los que practican el vudú, siempre buscan en las casas de las personas cosas con las que ellos se puedan conectar. Conectar, por ejemplo, un ejemplo es como la antena de una radio cuando tú quieres coger la señal de una emisora, tú sacas la antena y empiezas a buscar el dial de esa señal. Los demonios igualmente ellos se empiezan a buscar, a buscar en casas, en personas, cosas o frecuencias con las que ellos se puedan conectar. Frecuencias espirituales con las que ellos se puedan conectar para poder entrar a la casa o a la vida de personas. Hay objetos que mucha gente tiene en su casa, que son objetos malditos, están bajo maldición y estos objetos le permiten a estos demonios, satanistas, brujos, brujas, santeros, entrar a tu casa o entrar a tu vida o tocar tu cuerpo. Dice la Biblia en Josué, capítulo 6, versículo 18. Pero vosotros guardados del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Hay muchas casas, muchas casas contaminadas, porque en ellas hay cosas del anatema, hay objetos malditos que le abren puertas a los demonios. Mira lo que dice en el mismo libro, el capítulo 7, versículo 12. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, ojo con eso, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema de en medio de ti. Verso 13, levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Escúcheme, nunca podrás ganar una batalla o ser libre de algo mientras hayan objetos que estén con maldición en tu casa, objetos anatemas, objetos que le abran puertas a los demonios. Por ejemplo, hay personas que tienen objetos y como dice el versículo número 13, el versículo 13 dice por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyeréis el anatema en medio de vosotros. ¿Qué hay que hacer con esas cosas que ahora te voy a decir? ¿Cuáles son esos objetos? ¿Qué cosas tienes que destruirlas para poder ver victoria en tu vida, en tu vida, en tu casa, en tu familia? ¿Cuáles son esas cosas? Hay objetos que llaman a los demonios. Oiga bien lo que estoy diciéndole, porque lo estoy diciendo desde mi experiencia cuando estuve en el satanismo. Nosotros podíamos entrar a casas, podíamos enviar demonios, podíamos lanzar brujería. Yo tenía un grado de brujería terrible y lo que hacía me resultaba. ¿Y sabe por qué me resultaba cuando lanzaba un trabajo de brujería? Porque en la casa donde lo lanzaba habían objetos con los cuales yo me podía conectar o los demonios que manejaba se podían conectar. Son objetos malditos que le abren puertas a los demonios y los brujos pueden lanzar su brujería, sus trabajos, sus maldiciones contra ti. Si en tu casa hay objetos malditos, objetos anatemas que le abren puerta a los demonios. Hay objetos que muchos cristianos los usan y los ven como un adorno, los velones, esas velas grandes de colores en formas de media luna, de estrellas de cinco puntas, hexagonales de muchas formas. Esos velones, esos velones, los satanistas, los brujos, los demonios, los apetecen porque esos velones tienen un significado de muerte en el mundo espiritual, un significado de enfermedad en el mundo espiritual. Esos velones con los que muchos de ustedes decoran sus casas, lo que llaman son espíritus de muerte y de enfermedad. Son objetos con los que los demonios se conectan, objetos con los que los demonios entran a la casa de las personas. ¿Qué tienes que hacer con estas estas cosas, estos objetos malditos que le abren puerta a los demonios? Como dice el versículo 12 de Josué, capítulo 7, destruirlo. El 13 dice y lo y lo y lo recalca otra vez porque tiene que venir una santificación, una limpieza. Limpia tu casa de esos objetos, saca esos velones. El verso 13 dice levántate, santifica al pueblo y disantificó para mañana porque Jehová el Dios de Israel dice así. Anatema hay en medio de ti, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Estas cosas se van a ir cuando destruyas esas cosas anatemas, esos velones. ¿Qué otras cosas? Hay personas que colocan racimos de ajo, ajo de la parte de atrás de la puerta de sus casas, según dicen ellos, para ahuyentar las malas energías o para ahuyentar la brujería o lo que le tienen a la casa. Eso es falso. La brujería no se combate con brujería. Esto es brujería. Ese ajo detrás de la puerta es brujería. Y Satanás no echa fuera a Satanás. Estas cosas son objetos que atraen más la brujería, atraen más a los demonios, atraen más a los satanistas, a los brujos. Eso es un objeto anatema. Es un objeto maldito que atrae demonios. Quita ese ajo de la puerta de tu casa. Otra cosa es la herradura que la gente pone supuestamente para atraer la buena suerte. Mire, no viva de buena suerte. El cristiano no vive de buena suerte. El cristiano vive por la gracia de Dios. Esa herradura que usted coloca allí, supuestamente para la buena suerte, lo que está permitiendo que los demonios entren cuando les dé gana y salgan cuando les dé la gana y vuelvan y entran y hagan con tu casa lo que a ellos les venga en gana. Esa herradura es un objeto maldito. No sé quién te enseñó eso, pero es brujería pura. Y como te dije, la brujería no saca brujería. Satanás no puede dividirse a sí mismo. Satanás no puede reprenderse a sí mismo. Satanás no echa fuera a Satanás. ¿Qué hay que hacer con los objetos malditos que le abren puerta a los demonios? Destruirlos, destruirlos. Destruirlos otra cosa, por ejemplo, la mata de sábila que la gente coloca de la parte de atrás de la puerta o guindado guindada allí en la puerta. Supuestamente si tiran algún mal, la mata de sábila lo absorbe. Y según dicen que si la mata de sábila se secó es porque alguna hechicería, alguna brujería lanzaron y ella lo atrapó. Falso de toda falsedad. Eso es mentira. Eso es brujería pura. Esa mata de sábila, ese objeto lo que trae son más demonios. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Estos objetos hay que destruirlos. Saca eso de ahí y en vez de poner mata de sábila, más bien pídele al Señor que envíe al ángel de Jehová que acampe alrededor de tu casa y te defienda. Eso es lo que dice la Biblia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende alrededor de los que temen al Señor y él los defiende. Así que quita esa mata de sábila de allí porque eso lo que te está atrayendo es maldición, más demonios, más brujos, más brujería, más hechicería. En el nombre de Jesús destruye la mata de sábila. Otra cosa que atrae los demonios, atrae la brujería y la hechicería son las fotos de personas muertas que están allí puestas en las paredes de las casas, en la sala, en la cocina, en tu habitación. Yo conozco cristianos que tienen la foto de fulano que murió, de sultano que murió, tienen decorada, decorada las paredes de su casa de puras fotos de personas muertas. Mira, lo muerto se comunica con lo muerto. Esas fotos. Ahora no te digo que las botes es un familiar, pero no le pongas a saltar, no le pongas a saltar. No coloques eso ahí visible, destruye esa práctica de estar colocando muerte en las paredes de tu casa y llenando tu casa de imágenes de gente muerta. Es una locura. Estas son prácticas anatemas, prácticas de brujería, porque lo que vas a atraer son espíritus, demonios que quieren tomar forma de ese familiar tuyo que murió. Es por eso que algunos dicen es que se me apareció mi abuelita y me habló y me dijo esto. A ti no se te apareció tu abuelita, a ti se te apareció un demonio tomando la imagen de tu abuelita. Tu abuelita se murió y se murió y no tiene más parte con los vivos. Por eso vaca esas fotos de gente muerta de las paredes de tu casa, de la habitación en tu alcoba, de la cocina, no sé dónde las tengas, vas a empezar a sentir una paz diferente. Vas a empezar a sentir que la vida entra más a tu casa. Esa es una práctica diabólica de decorar las paredes de las casas con fotos de personas ya fallecidas que ya murieron. Así que esas personas que están muertas. Tú quieres conservar el recuerdo, guarda eso, porque cada vez que veas una foto del familiar muerto, lo que va a ser un espíritu es traerte dolor, tristeza, recuerdos. Va a congojar tu corazón, va a entristecer tu corazón. Otra cosa que tienes que sacar de tu casa son las figuras de cruces satánicas, cruces satánicas. Te voy a mostrar varios estilos de cruces satánicas que mucha gente tiene en su casa y las confunden con la cruz donde murió Jesucristo. Estas son son cruces totalmente diabólicas, satánicas. Y hay personas que lo tienen aún, tienen dijes, cadenas donde tienen dijes y tienen estas figuras, estos símbolos en su cuello, en sus manos, en aretes. Lo tienen colgado en las paredes de la casa. Lo tienen en varios lugares adornando su casa, en adornos, en el escritorio, en la mesa. En varias partes, cruces totalmente diabólicas, satánicas. Y a veces la gente, como no sabe su significado y viene gente vendiendo objetos de todo tipo, ellos lo cogen para adornar la casa. Y por la ignorancia, lo que están haciendo es abriéndole puertas a demonios. Son objetos malditos, objetos que le abren puertas a los demonios. También hay padres que le colocan a sus hijos en la manito, le colocan unos unas pulseritas con unos colmillos, unos colmillos. Estos colmillos los venden mucho los indígenas. Y estas cosas, ellos las han consagrado a sus espíritus, las han consagrado a sus espíritus. Estas cosas, estas artesanías que algunos meten en su casa porque supuestamente es cultura. Mire, hay muchas culturas que están demonizadas. Hay culturas que ya están satanizadas. Y tú no te puedes seguir porque sea tu cultura y tú vas a meter cualquier simbología, cualquier artesanía, porque supuestamente representa tu cultura dentro de tu casa. La vas a meter allí. Por ejemplo, yo conozco muchos cristianos que tienen la imagen de la India Catalina, de Cartagena y la tienen allí y no sabían que esa India Catalina era una espiritista, era una mujer esclava y tenían sus prácticas ancestrales. Muy con mucho contacto al ocultismo. Hay ciudades en Colombia y en el mundo entero donde la cultura está demonizada, está ahí satanismo, hay satanismo dentro de esa cultura. Objetos que la gente usa, que los mete a la casa y estos objetos que son objetos malditos. ¿Por qué son malditos? Porque los demonios los usan para poderse meter a las casas. Los brujos lo usan para poderse meter a la casa. Mire, hace tiempo me llamó una mujer y me dice Apóstol Pablo, siento en mi casa presencias extrañas. Nosotros somos cristianos, todos en la casa, pero sentimos algo extraño en las noches. Sentimos gente caminando, sentimos bulla, sentimos chiflidos, sentimos murmullos. ¿Qué será? Le dije voy a ir a tu casa un día de estos y cualquier día me aparecía en la casa de esa mujer. Cuando entro, siento el impacto, siento que algo raro había en esa casa y le digo Espíritu Santo, muéstrame, muéstrame que hay aquí con lo que los demonios o los brujos o los satanistas o los santeros se están conectando. Y oigo la voz del Espíritu Santo que me dice, mira la foto que está puesta en la pared de la sala. La pared de la sala. Living room. Y me dice, mírala detalladamente. Cuando miro la foto, le dijo la hermana, pásame la foto esa que tiene allí. Una foto muy grande. Está ella, su esposo y sus hijos. Se tomaron una foto, lo que no se dieron cuenta a ellos que el día que se tomaron la foto de la parte de atrás estaba la figura de un demonio. Se habían tomado la foto sin darse cuenta que atrás de ellos había una figura en un centro comercial y había un demonio. Ella mandó a sacar la foto ignorantemente, la enmarcó y la colocó en su casa. Desde ese mismo instante, los demonios, los espíritus, los brujos, todo el mundo empezó a tener contacto. Porque estas cosas, esos objetos malditos atraen, atraen lo oscuro, atraen a los demonios, atraen a los satanistas, atraen la hechicería, lo malo que hay que hacer con todo eso. Tienes que destruirlo, destruirlo, porque porque mientras lo tengas en la casa, eso te va a traer maldición y no solo en la casa, en el cuerpo, en el cuerpo. Tienes que tener mucho cuidado. Hay marcas que traen símbolos y esos símbolos son satánicos, símbolos satánicos. Tienes que tener cuidado que ropa te colocas porque te puedes estar contaminando el cuerpo y eso llama demonios. Hay muchas marcas. No las voy a colocar aquí, pero tú me puedes escribir al interno y yo te estaría dando toda esta información. Escúchame, hay cosas que sutilmente el diablo va a hacer de que las metas en tu casa. Pídele discernimiento al Espíritu Santo. No importa lo que sea cuando vayas al supermercado, cuando vayas al mall, cuando vayas a comprar ropa, cuando salgas, entres a algún lugar que te vas a colocar encima, que vas a utilizar. Pídele discernimiento al Espíritu Santo para que él te revele. ¿Qué está operando en eso? Tú dirás que esto es extremismo, pero no es extremismo. Yo te lo estoy diciendo por experiencia. Esto no es invento mío. Yo lo practiqué cuando le lanzaba brujería a pastores. Mire, a veces los pastores, todo el mundo llega a regalarle cosas y los pastores a veces por pena lo reciben, lo reciben. Y lo colocan en sus casas, lo colocan en sus oficinas, lo llevan a la iglesia y no se dan cuenta muchas veces estos pastores porque a veces ignoran la operatividad diabólica. No se saben o no saben que les están tirando un trabajo y el brujo, el satanista necesita un punto de contacto en la casa del pastor, en la casa de la pastora, en la iglesia. En tu casa. Por eso el Señor dice te leo otra vez lo que dice el versículo 13 del capítulo 7 de Josué, versículo 13, capítulo 7 del libro de Josué. Levántate, santifica al pueblo y di santificados para mañana. O sea, esto no se puede dejar para mucho tiempo. Tiene que ser ya porque Jehová, el Dios de Israel, dice así. Hay anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema del medio de vosotros. El asunto es quitarlo, no lo regales, destruyelo. Esos velones, destruyelo. Esa herradura, destruyela. Esos ajos, no te los vayas a comer. Destruye eso porque ya lo habías consagrado para la brujería. Esa mata de sábila, destruyela. Destruyela. Esas fotos, bájalas. Esas cruces raras, destruyelas. Hay hay personas, hay jóvenes que tienen cadenas donde tienen un escarabajo, un escarabajo grande. Ese escarabajo está relacionado con Belzebú. El señor de las moscas, la inmundicia. Y hay jóvenes que se colocan todas estas figuras, todas estas figuras. Lo que sale porque se siguen de estos famosos que se inventan cosas, cosas. Esos cortes que se hacen estos jóvenes, esos cortes de rayos, esos cortes de figuras. Todo esto, con todo esto, los demonios tienen contacto. Todas estas figuras no crea que esto es una cosa normal. Y como que eso es inofensivo. Todos estos, estos cortes que se hacen los jóvenes de hoy, que se lo quieren hacer también cristianos, tienen su significado. Y en ellos los demonios se conectan. Escúchame, Satanás solo necesita un punto de contacto. Por eso, manda cosas para que tú las metas en tu casa. Oh, cuídalo, cuídate, cuida tu hijo, cuida tu casa, cuida tu cuerpo, cuida tu mente. Y destruye toda obra del anatema en el nombre de Jesús. Así que objetos malditos que le abren puertas a los demonios. Hay que destruirlo y más bien. Coloca la palabra del Señor. Coloca textos bíblicos. Ponga allí. Aleluya. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Coloca otro por allá que diga Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Coloca otro por allá que diga que la bendición de Jehová es la que enriquece. Coloca llena tu casa de la palabra del Señor y saca al anatema de tu casa. Destrúyelo. Porque si no lo destruyes, dice el versículo 13, no le podrás hacer frente a tus enemigos. ¿Por qué no has podido ganar la batalla? Porque mientras tengas al anatema en tu casa, no le podrás hacer frente a tus enemigos. Estas son revelaciones de un ex satanista. Soy el apóstol Pablo Martínez, a quien el Señor sacó de las tinieblas. Y ahora lo trajo a su luz admirable. Dios te bendiga. Dios te guarde. Nos vemos en la próxima enseñanza. No te la pierdas. Y recuerda, seguimos en guerra espiritual.